Antes de que terminar el año definitivamente en cartelera necesitamos disfrutar una película para toda la familia y es justamente la historia que les voy a hablar a continuación. Y hablando justamente de la familia, de esto trata esta película de personajes que estoy seguro que ustedes ya reconocieron. Estos personajes los conocimos por allá del año 2013 y ellos se hacen llamar los Croods. Yo creo que no habíamos disfrutado definitivamente de otra familia que vivía en la prehistoria de los Picapiedra. Claro, han aparecido muchos otros tantos personajes y otras tantas películas que nos hablan sobre la edad de Piedra. Pero esta familia, la verdad, ahora que regresan a la gran pantalla, nosotros podemos decir que es una familia sumamente divertida y estoy seguro que ustedes van a disfrutar de todas las ocurrencias. Ahora van a descubrir tantas cosas nuevas que no les va a caber la cabeza porque nunca habían convivido con alguien más. Por ahí se van a topar con otra familia, la cual viven muy diferentes a ellos porque tienen una casa enorme, viven en un árbol que está lleno de muchas cosas que les pueden facilitar la vida y aparte han sido muy inteligentes. ¿Por qué? Porque han delimitado su territorio. Pero créanme que no todos los animales que viven cerca de ellos o alrededor de ellos están muy contentos que digamos. Y esto les va a causar muchos problemas. No sé si los cavernícolas tienen que vivir en el mundo moderno. ¿Cuál es tu problema grandote? Ese lugar está cambiando todo. ¿Por qué? Una. Es una película que disfruté de principio a fin. Y aparte una historia cargada de muy buena música y con buenas voces. Sabemos que cuando llega a un proyecto a la gran pantalla muchas veces se piensa que van a agarrar un star talent, que van a agarrar un gancho, que van a agarrar a alguien que está de moda en redes sociales, se pudiera decir, para que preste su voz para estos personajes. Me da gusto decir que lo que hay detrás de ellos es que están actores que ya tienen mucho tiempo actuando y luego, luego tú los vas a poder identificar. Lamentablemente en esta ocasión la actriz Eiza González no va a repetir personaje. La recordamos en la primera entrega. Pero ahora está la actriz Regina Blandón y créanme que lo hace muy bien. En el personaje de Guy vamos a tener de nueva cuenta Alfonso Herrera. Y aparte, esta historia va a contar con las voces de la actriz Maribel Guardia, Leonardo de Lozán, quien es el cantante de Fobia. Y también está su esposa en la vida real, que es Sandra Echeverría. Ellos justamente van a ser la pareja dentro de la película. Estamos en una discusión porque queremos saber cuál nos gustó más entre la 1 y la 2. Y por ejemplo, yo opino que la 1 es porque estamos conociendo los personajes por primera vez y cada cualidad que tiene cada uno de ellos. Y en esta segunda, claro, ya los tienes plenamente identificados después de 7 años. Eso sí quiero decirles, no pasó ese tiempo real, al menos en esta historia. Pero la verdad es que la segunda también, el hecho de que haya nuevos personajes, estén más canciones, nuevas aventuras, también tiene lo suyo. Pero a mí no se me olvida la primera impresión cuando los conocí por primera vez. Y es por eso que les quiero decir que cada una va a tener elementos que ustedes van a disfrutar. Y es por todo esto que les estoy comentando, que nosotros les queremos dar una calificación de 3.5 estrellas de 5 a la película Croods Una Nueva Era. ¡Hoy es un buen día para morir! Una familia que regresa desde la era de piedra para traernos sus aventuras actuales es lo que vamos a ver dentro de la película Los Croods Una Nueva Era. Y digo, todo esto que les estoy platicando, ya al final me queda la duda. ¿Qué más aventuras nos van a poder presentar? Si ya nos están mostrando Los Croods un tanto civilizados, ¿volverán aquellas aventuras cuando vivían en una cueva o en la siguiente entrega? Así es que ya los vamos a ver viviendo igual que lo siempre bien. Esperemos que próximamente tengamos más noticias acerca de esta divertida familia. Por lo pronto ustedes lo que pueden hacer es seguir nuestras redes sociales para que habiendo mucha información de este y todos los demás proyectos que traigan DreamWorks, pues por supuesto que se los vamos a traer a través de arroba solo en Cines MX para que no se les olvide seguirnos. Esta fue la producción de Arturo Faz, mi nombre es Jacinto Vásquez y nos vemos pronto en el cine. Gracias por ver el video.